Nos acompañan en el estudio dos legisladores locales, a quien saludamos con muchísimo aprecio y vienen a ser una importante invitación, mañana hay un foro también con un tema por demás candente, por demás importante, en pocas palabras, güera, el bullying. Sí. Y otras cositas, y nos acompaña la diputada Araceli Madrigal Sánchez, bienvenida Araceli, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Y también conocerla en persona, no tenemos el gusto. Muchas gracias. Y un viejo conocido de casa, Patricio Bosch. Gabriel, muchas gracias. Diputado del Partido Verde. Bienvenidos a los dos. Mañana hay un foro legislativo, académico y ciudadano con un tema muy importante, Araceli. Mañana vamos a celebrar el foro legislativo, académico y ciudadano para crear una ley y para prevenir la violencia, la detección y el tratamiento del del bullying. A nosotros nos motiva a hacer estos foros porque tenemos una incidencia muy alta en estos casos de violencia intreescolar, los cuales no son denunciados, pero también es importante decir que muchos de estos terminan en formas trágicas, muchas, han habido muchos suicidios y probablemente hayan sido motivados por alguna violencia intreescolar, no está documentado. Se presenta una iniciativa por parte del Partido de Trabajo con el diputado Roger Arias y las canalizan a la Comisión de Educación que me honro en presidir, aquí también mi compañero Patricio es parte de esta comisión, pero nosotros para hacer una ley no podemos hacerla al vapor o por el hecho de decir que estamos legislando y haciendo algo, sino tenemos que escuchar el consenso de la sociedad, de los docentes, de todos los académicos, de los niños, de las sociedades de padres de familia, de las asociaciones civiles interesadas en la defensa de los derechos humanos. Entonces, involucrar también la PGR, involucrar a otras direcciones como la dirección de seguridad pública y de esta manera poder integrar las bases para elaborar la ley. La incidencia que estamos teniendo en el estado de Tabasco está igual que la media nacional. De acuerdo a los datos de la OCDE, tenemos un nada honroso primer lugar en la República Mexicana en los casos de bullying y Tabasco se encuentra en lo que es la media nacional. Entonces, a los legisladores nos toca hacer ahora sí que establecer las normas. Lo que pretendemos primero es dar el significado a la población de lo que es la violencia intreescolar conocida como bullying. Segundo, involucrar a los docentes y a las autoridades educativas de salud y seguridad pública para que lo detecten y que garanticen la seguridad de los niños en educación básica dentro y fuera del plantel o a los alrededores del plantel. Tercero, establecer bien las bases y la obligatoriedad de algunas instituciones para que la gente sepa dónde dirigirse en caso de detectar bullying y también crear la cultura de la denuncia, porque mucha gente no denuncia y por eso en Tabasco no tenemos estadísticas reales. Creemos que si México está en primer lugar en los casos de bullying y que Tabasco está en la media nacional, a lo mejor nos estamos quedando cortos, porque hemos tenido muchos casos de suicidio de niñas en mi municipio y de verdad que han quedado inconclusos y a lo mejor son uno o dos, pero nos duele a todos. Patricio, ¿en qué han estado trabajando ustedes como legisladores? Señora Gabriel, Joana, para informarles, yo creo que la intención principal es que tengamos una mayor participación de la sociedad en conjunto, que tengamos una mayor participación de las instituciones educativas, que en conjunto hagamos realmente y enriquezcamos esta ley que tanto, pues hoy se ha puesto de boga el famoso bullying, pero ha existido toda la vida, hoy es un efecto que se ha multiplicado, antes vaya, todos fuimos a la secundaria, a la preparatoria y sufrimos de una manera u otra el bullying, unos lo pasamos muy bien, otros lo pasaron muy mal, pero hoy sí detectamos que se ha multiplicado y el detonante realmente es en escuelas y va en los dos sentidos, ya sea niño-niño, o sea de alumno-alumno, puede ser de alumno-maestro, maestro-alumno, yo creo que esos temas nadie los ha tocado directamente en ese sentido, la idea de hacer el foro es que la sociedad participe cada día más con los diputados, sociedad y gobierno en conjunto logremos sacar algo que realmente le sirva a la sociedad y al estado de Tabasco.